La Cenicienta del Miss Universo 2006 Lorde Sarevalo Miss Paraguay 2006, al llegar a la competencia de Miss Universo, se convirtió en la favorita de algunos. Durante la preliminar fue la que más llamó la atención por su excelente desempeño. Como tenía un cuerpo muy bello, logró avanzar al top 10. Cuando regresó al camerino para ponerse su vestido de noche, este estaba destruido. Según rumores, había sido cortado con tijera. Ella desesperada no sabía qué hacer y creyó que hasta ahí había llegado su participación. La señora Gloria, la directora de Miss Bolivia y en ese entonces, también de Miss Paraguay, le dio un vestido verde. Este vestido sería el traje que usaría de Sire la Miss Bolivia en la fiesta posterior a la elección de Miss Universo. De Sire también estaba en el top 10 de Miss Universo. El vestido verde era un vestido muy sencillo y le quedó corto y ancho a Lourdes. Entonces se quitó un arete y lo usó como broche en el vestido. Salió a desfilar y para sorpresa de todos, avanzó al top 5 de esa edición, dejando a favoritas como México y Colombia en el top 10. Lourdes tenía previsto usar la creación de la diseñadora María Sonia Gauto, a quien le tomó 25 días confeccionar el vestido de 8 kilos que debía lucir la Miss. Muchos dicen que esta historia es falsa y que el vestido no fue destrozado, sino que se le atascó el cierre. Sea cual sea la verdadera historia, Lourdes terminó la noche como tercera finalista, una reina en todo el sentido de la palabra. No se rindió, perseveró y alcanzó a llegar a la final, demostrando que no es el vestido sino la actitud.